... Nos dirigimos a Alcalá de Henares. Hoy nos esperan en la casa de uno de los entrenadores de fútbol españoles... ...y los más controvertidos del panorama actual. ¿Quieres saber quién es? A los 29 años se convirtió en el entrenador más joven de la Primera División Española... ...tras dos ascensos consecutivos con el Isalamanca. Ha dirigido equipos como el Zaragoza, el Tenerife, el Oviedo o el Almería. En 2005 viajó a México, donde dirigió a Peu Guardiola en el Dorados de Sinaloa. Actualmente es colaborador de Gol Televisión y comenta los partidos de la Champions League. Ya hemos recorrido su trayectoria profesional. Conozcamos ahora quién es y qué piensa Juan Manuel Lillo. ¿Cuál es la labor o la función de un entrenador de fútbol? Todo tiene que estar relacionado con que al final haya un interés... ...donde nosotros estemos muy por encima del yo, ¿no? Cosa cada vez más difícil, claro. ¿Un entrenador trabajador también hace eso o el entrenador trabajador hace otro tipo de cosas? Bueno, hay muchos epígrafes dentro del mundo del fútbol y mucha estigmatización. Entonces el concepto de trabajador no está relacionado con eso. Es muy rápido, muy fácil de estigmatizar porque he sido siempre una persona que yo creo que no he escondido mi forma de entender las cosas. Y en cuanto a que esa se ha salido un poco de la aprobación común, pues ya a partir de... Y luego ya cuando ya estigmatizas a alguien, algunos ya lo hacen por propia inercia. Vale, vamos a jugar ahora al juego contrario. Ellos analizan tu trabajo, no se sabe si con o sin conocimiento. Y ahora nosotros vamos a jugar a analizar el suyo. Entonces quiero que me digas, que me traduzcas al castellano lo que significan ciertas expresiones manidas que se utilizan siempre en la prensa deportiva. ¿Qué es el fútbol directo, Juan? No sé, se da la transmisión en directo de los partidos porque lo de mayo no entiendo. No hay nada en la vida que pueda ser directo. Es como lo de la segunda jugada esa, que como no sabemos cuál es la primera, yo sigo sin saber cuál es la segunda, ¿no? ¿Y cómo se gana cuando se gana como sea? No me la han presentado como sea. Ando buscándola por todos lados, a ver si me la presentan, pero todavía no me han presentado como sea. O sea que no tengo ni idea. ¿Con lo que ganan los jugadores tendrían que correr más? Ese es un problema cuántico, que lo resuelve la física cuántica. Como luego el jugador también se ha plegado a esconder y a disipar su responsabilidad detrás del esfuerzo, ahora se juega para ver quién corre más metros y desde ahí poder tener tranquilidad de conciencia cuando no debería ser así. El Madrid ganó el partido porque jugó todo el encuentro concentrado. Pues entonces no pudo ir a jugar, pues si estaba en la concentración no pudo ir a jugar, no, es otro de los absurdos, ¿no? Entender que un futbolista está en el campo y no está concentrado es un absurdo. El Inter es un equipo sólido y equilibrado. Vamos a ver, vaya palabras. Pepe Pérez es un entrenador serio. Sí, porque no se debe reír. No se ríe mucho. No se ríe. Entonces por eso le deben llamar. Otra de las estigmatizaciones donde desde el desconocimiento no se sabe la gente cómo trabaja, no sabe la gente cómo es. Pero sí ganas, ¿eh? Si no te empiezan a llamar también triste, ramplon. ¿Todos los equipos que juegan bien lo hacen de la misma manera o hay diferentes formas de jugar bien? Que un juego colectivo pierda la capacidad de asociarte, que es lo que lo representa como colectivo, pues ya está. Aparte que muchas veces jugar bien es adaptarte a las circunstancias que tienes. Pero evidentemente lo que no se puede jugar bien es con malos jugadores. Eso ya te lo digo yo desde ahora. Has viajado recientemente a El Salvador porque querían que dirigieras no solo la selección, sino que controlaras todo el fútbol salvadoreño. ¿Cómo está...? Bueno, seguimos en conversaciones a la espera de que esas modificaciones que ellos quieren hacer se produzcan de forma endógena. Que partan de dentro hacia afuera, no esperando que llegue una deidad que les muestre el camino ni que no, no. El invitado anterior fue Paco García Caridad y Paco nos ha recomendado El contador de arena. Es un libro que trata de Arquímedes, que es una especie de historia novelada de su vida. Bueno, aquí esperamos que lo disfrutes. Muchas gracias. Paco también espera que lo disfrutes. Muchas gracias, yo. No se lo agradeceré. ¿Qué libro le recomiendas al invitado siguiente? El que estoy leyendo en estos momentos porque a través de una persona me he encontrado con un libro maravilloso que me parece recomendable para cualquier ser, que es El mundo de ayer, de Stefan Zeiss. Y me parece un libro brillantísimo, además muy bien escrito y que nos pone en contacto con esos tiempos en los que algunos hemos vivido y con determinados valores que con el paso del tiempo se están deteriorando, no porque sean mejores ni peores, sino porque son distintos los de ahora, pero que me parece que nos sale un ser humano mejor de los valores de ahora. Pues muchas gracias, Juanma. Te agradecemos que hayas querido participar con nosotros. Yo, sinceramente, espero verte pronto en el Madrid. Yo, particularmente. Y si no, por lo menos espero ver que estés feliz con el libro. Eso es más importante. Donde sea. Donde sea, pero feliz. Muchas gracias, María. Gracias, Dios, por el fútbol y por Maradona, por estas lágrimas. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero y en el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas.